En una de esas noches largas Seguro que voy a disfrutar Apenas llego veo un chico Con una pinta super normal Era extranjero y no me explicó Que se ha perdido en este lugar Todos bailando, salseando Moviéndose hasta abajo Bailando, salseando Entonces alguien grita Dale, baila, salsa, music, white boy Baila, salsa, music, white Baila, salsa, music, white boy Deja la pena y baila, salsa, music, white boy Sí Quería saber si algo él me entiende Y le dije, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y con una sonrisa Me dijo, nena, no sé bailar No sé bailar Le dije, ve que eso no importa Si quieres yo te puedo enseñar Y con su cara roja Y con su cara roja Me dijo, lo voy a intentar Todos bailando, salseando Moviéndose hasta abajo Bailando, salseando Entonces alguien grita Dale, baila, salsa, music, white boy Baila, salsa, music, white boy Baila, salsa, music, white boy Deja la pena y baila, salsa, music, white boy Baila, salsa, music, white boy Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar En otra de esas noches largas Caí de nuevo en este mismo lugar Todos bailaban con el ritmo Todo me parecía normal De pronto así como Sinatra Alguien se acerca cuando me iba a marchar Era aquel chico del que abrabar Me sorprendió su estilo al bailar Era el bailando, salseando Moviéndose hasta abajo Bailando, salseando Entonces alguien grita Dale, baila, salsa, music, white boy Baila, salsa, music, white boy Baila, salsa, music, white boy Deja la pena y baila, salsa, music, sin parar Ay, quiero que rico Baila, salsa, music, sin parar Baila, salsa, music, sin parar Baila, salsa, music, sin parar Baila, salsa, music, white boy Pero que rico Baila, salsa, music, sin parar Baila, salsa, music, white boy